¿Cuál es el que ven? ¿Ninguno? ¿Por qué? ¿Ninguno? Me pasé por el lado, me saludé, me saludaron Pero si sos famoso y la gente te saluda, tenés que ser mal educado Yo no soy famoso Dale boludo, vos sos un pajero Que si boludo, sos famoso Tenés que dar ejemplo a la gente Y si, si sos un mal educado, Ricardo Está bien, tomatela Así te va boludo Morito Cuando te agarra el rojo te rompe el orto Lo que escuchaste Si tenés huevo, te espero afuera Pero claro Pajero, andá salí en los medios boludo